¿Qué tal hermanos? Muy buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional. El día de hoy vamos a hacer un video dirigido hacia los católicos hermanos para que no vayan a ser engañados por los testigos de Jehová. Por si hay algún católico que tiene algunas dudas sobre su fe, vamos a mostrarles cómo los testigos de Jehová fallaron seis veces en sus profecías y además se atrevieron incluso a cambiar la palabra de Dios. Se atrevieron en sus imprentas a quitar palabras de la Biblia y poner palabras suyas para que se acomodara a su doctrina. Pero vamos a empezar de lleno hermanos. ¿Cuántas profecías les fallaron a los testigos de Jehová? Pues no fueron una, ni dos, ni tres hermanos, fueron seis y las seis fueron gravísimas. Esto es irrefutable. Las profecías están en la literatura de los testigos de Jehová y ya no se puede esconder. Toda la literatura está en internet y está en sus bibliotecas. Bueno, vamos a empezar rápidamente. En 1870 Russell crea a los estudiantes de la Biblia y los convence de que dentro de cuatro años, en 1874, va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ¿qué creen que pasó? Que no regresó el Señor en 1874. De inmediatamente, inmediatamente les dijo, no, es que me equivoqué, hice mal unas cuentas. La verdad es que va a regresar en 1914. Todos estaban emocionadísimos, muy contentos, que ya iba a llegar el Señor en 1914 y con la pena, pues tampoco regresó. De inmediatamente, otra vez, reestructuró todo su sistema profético, acomodó la Biblia a su conveniencia, ajustó las fechas, ciertos acontecimientos históricos y dijo, no, es que va a regresar a más tardar en 1918 o 19 a más tardar. Pues todos emocionadísimos, le volvieron a creer a pesar de estas dos profecías fallidas. ¿Y qué creen? Pues que tampoco regresó. Una pena, realmente. Ya iban tres y los hermanos seguían todavía creyendo. Ya algunos se habían ido y todavía otros más le seguían creyendo. Entonces, los convencieron de que ahora sí iba a regresar en 1925. Fue tal el alboroto, hermanos, entre ellos, que incluso construyeron una mansión en Estados Unidos en la que se iban a hospedar. Abraham, Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento iban a vivir en esa mansión. Pues llegó el año de 1925. Y pues qué vergüenza para el mundo, hermanos, porque pues también el mundo los estaba viendo con sus profecías, con sus publicaciones, estaban todos muy emocionados, el mundo a la expectativa y con la pena. Pues no llegó tampoco el señor, pero pues la mansión no se iba a quedar desocupada, ¿verdad? Entonces la ocuparon los dirigentes de los testigos de Jehová. El juez Rutherford vivió ahí en esa mansión. Una pena realmente. Pero bueno, después de estas profecías fallidas, 1874, 1914, 1919, 1925, cualquier persona con sentido común pensaría, bueno, pues ya ahí quedó el asunto, ¿no? Ya fallé cuatro veces, ya me doy por vencido. Pues qué creen, hermanos, que no, no quedó ahí el asunto. Todavía después, en 1975, estaban convencidos por la literatura en la revista Despertaz muchas veces apareció y en otros libros también impresos por los mismos testigos que en 1975 iba a llegar el señor. Había una enorme expectativa. ¿Y qué creen? Que sí llegó o que no llegó, hermanos. Bueno, es una pena. Por quinta vez falló el cuerpo gobernante. Una vergüenza realmente. Cinco veces, hermanos, una falla terrible, una falla consecutiva. Ya era una cosa de veras de escándalo. Pero no quedó la cosa. Todavía ahí continuó. No les bastó. Siguieron creyendo en el cuerpo gobernante. Y nació la mentira más grande. Que la generación de 1914 no iba a morir sin ver a nuestro señor Jesucristo. Entonces, empezaron a hacer cuentas. En los años 80 y 90 se hacían cuenta que los hermanos del 14 pues ya estaban muy avanzados de edad. Ya tenían entre 80 y 90 años. Y ya quedaba muy, muy poquito. En el año 2000 van a llegar porque ya están muy ancianos los hermanos del 14. Pues, ¿qué creen, hermanos? Otra vez, el ridículo mundial. Porque ya muchas personas, pues ya en internet seguían estas profecías. Y toda la generación de 1914 falleció ya completamente. Ya todos se murieron. Y esta fue la sexta profecía que no se cumplió. Pues una vergüenza otra vez. Y aún así, a pesar de seis profecías que no se cumplieron, aún así le siguen creyendo al cuerpo gobernante. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Este texto se lo saben los testigos de Jehová. A ellos les encanta citar textos bíblicos, pero a mí me encanta más. Dice, Deuteronomio 18.22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a acomodar este texto al cuerpo gobernante. Para ver si, quizá algún testigo de Jehová que vea este video, le pueda caer el 20. Si el cuerpo gobernante hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal cuerpo gobernante, no tengas temor de él. Bueno hermanos, este video es realmente para mis hermanos católicos, que yo tanto amo, que están por todo el mundo. No quisiera que cayeran en las mentiras, en las falsas profecías de los testigos de Jehová. Yo la verdad tengo poco interés en los testigos de Jehová. Yo los conozco, yo fui testigo de Jehová durante siete años, pero yo estoy enamorado de la Iglesia Católica, que es la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente por cinco personas moriría, por mis tres hijos, por mis padres, y también moriría por la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Yo me declaro católico orgullosamente, y lo digo de manera pública, como digo en mi video, desde México para todo el mundo. Y vamos a hablar sobre cómo los testigos de Jehová han incluso hasta cambiado la Biblia, hermanos. Ustedes se les hace increíble. Yo también cuando lo descubrí, no lo podía creer. Me tardé meses sin digerir cómo es que alguien pueda atreverse a cambiar la palabra de Dios, a cambiarle palabras a la Biblia para acomodarla a su doctrina, a una doctrina falsa. Bueno, pues aquí van las pruebas, hermanos. Como saben, yo soy abogado y a mí no me gusta hablar con opiniones personales. Yo quiero dar pruebas, y las pruebas aquí las tengo. Están en Hebreos 1.6 y en Apocalipsis 19.10. Vamos primero a leer Hebreos 1.6, pero quiero decirles de qué se trata exactamente. Los testigos de Jehová dicen que solamente se puede adorar a Jehová, a Dios Padre. Tristemente, hermanos, los testigos de Jehová nunca han hablado con Jesús, nunca le hablan. ¿Por qué? Porque ellos solamente se dirigen a Jehová. No conocen a nuestro Señor Jesucristo porque para ellos en su mente está prohibido hablarle al Rey de Reyes. Ellos nunca le han orado a Jesús. Y la verdad es que es una verdadera tristeza, hermanos. Ellos no saben de lo que se están perdiendo, no saben lo que es tener una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo, mucho menos comer de su cuerpo y de su sangre. Bueno, hermanos, estos textos que les voy a leer hablan sobre la adoración. Todos los textos que hablan sobre adorar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, fueron quitados de la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora, imagínense la gravedad del asunto. Cambiaron los textos donde decía adorar a nuestro Señor Jesucristo y le pusieron otra palabra. Vamos a leer lo que realmente debe decir una Biblia. Esta Biblia que les voy a leer es correcta. Fíjense lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Se refiere a que el Padre introduce al Hijo en el mundo y dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es la traducción correcta. Estoy usando el Nuevo Testamento. Estoy usando la Reina Valera. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová antes usaban la Reina Valera antes de tener su propia Biblia. Por eso lo estoy usando. Yo soy católico. Yo leo la Biblia católica. Pero a los testigos de Jehová hay que predicarles o hay que decirles más bien su verdad con su Biblia. Para ver si así pueden despertar. Esta traducción. Esta es la Biblia interlineal que también imprimieron los testigos de Jehová en Nueva York. Ellos tienen sus propias Biblias que aquí está el original de griego y está traducido al inglés. Es decir, del griego al inglés. Vamos a leer la palabra clave de Hebreos 1.6. Aquí está la palabra adorar que dice proskunis. Proskunis, hermanos, lo voy a decir muchas veces, proskunis significa adorar en griego. Proskunis, apréndanse de lo de memoria. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden poner en el traductor de Google, proskunis, y ahí les va a aparecer. Traducir del griego al español y va a decir adorar. Y lo pueden usar el traductor que ustedes quieran en el internet y la palabra proskunis va a decir adorar. No tienen que poner el alfabeto griego, va a aparecer ahí exactamente como está en el alfabeto griego automáticamente y va a aparecer la palabra adorar. Bueno, aquí se van a sorprender de cómo es el engaño y cómo es la manipulación. Es sorprendentemente y terrible, hermanos. Resulta ser que hay un texto en Apocalipsis que los testigos de Jehová llaman revelación. Es Apocalipsis 19.10. Para los testigos de Jehová es Revelación 19.10. Ahí se usa el término, la palabra proskunis, se refiere para adorar a Jehová. Entonces vamos a ver cómo el mismo verbo se usa para adorar al padre y también se usa para adorar al hijo. Se usa para los dos y la Biblia tiene el mismo verbo exactamente. Vámonos hasta Apocalipsis 19.10. Lo van a esperar un momentito. Ahorita lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar rápido y vamos a leer qué dice Apocalipsis 19.10. Si ustedes lo tuvieran con su Biblia, mucho mejor. Si no, yo aquí se los leo. Juan se postra ante un ángel y el ángel le dice no, a mí no me adores, adora a Dios. Vamos a ver qué dice exactamente. Y yo me postré a sus pies para adorarlo. Proskunis dice, eso dice exactamente. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Voy a repetirlo, adora a Dios. Aquí los testigos de Jehová en su Biblia sí dejaron la palabra adorar, que es proskunis. Pero en el verbo, en la palabra de Hebreos 1.6, solamente porque se refiere a nuestro Señor Jesucristo, le quitaron adorar y ellos le pusieron rendir homenaje. Es decir, el mismo verbo proskunis que está en la Biblia en ambos textos, en uno sí lo dejaron adorar, en su traducción de Apocalipsis, y en Hebreos se lo quitaron, hermanos. Esto es algo gravísimo. Ustedes pueden retroceder el video, pueden ver los textos a los que me refiero, pueden ver la Biblia de los testigos, la interlineal, y pueden ver ahí las pruebas. Testigos de Jehová, me voy a referir a ustedes a partir de este momento en este video. No es al cuerpo gobernante, es a los testigos de Jehová, a los que han sido engañados. Si un hermano de ustedes en Nueva York fue capaz de quitarles palabras a la Biblia, de tergiversarla, de manipularla, si fue capaz, además de darle seis profecías falsas, entre otras más mentiras, aquí solamente yo les doy siete mentiras, si fue capaz de cambiar la palabra de Dios, ¿de qué no será capaz más? Por favor. Les dejo aquí la información. A mis hermanos católicos les mando un gran abrazo en Jesucristo nuestro Señor. Por favor, yo les pido que sigan rezando el rosario, que todos estén en el Inmaculado Corazón de María. Hermanos, es el último remedio al mundo. Haremos mucho por la Santa Iglesia Católica. Yo les diría, hermanos, en estos momentos, si vamos a rezar, pues ya recemos por la Santa Iglesia Católica para que Dios la restaure. Y yo les deseo que estén muy bien en nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.